Me gustan tus ojos, tipo tu vida, que está enamorada, la mía de ti. Tu boca, me encanta tu boca, y cuando la miro, envió un suspiro, que es eso de mí. Todas las personas que viven en Belén, bienvenidos a todas las personas que viven en Las Vegas, muchas gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!